Y como la ve que Leo Messi le arrebata el récord del post con más likes en Instagram a un huevo, hazme el... Leo Messi supera al infame huevo y no podríamos estar más emocionados. Tras haber ganado su primer mundial con la selección argentina, Leo Messi rompe récord en Instagram. El futbolista acaba de coronarse como la persona con la foto más likeada de la plataforma, alcanzando no más 65 millones de me gusta y siguen contando. En la imagen del mediocampista argentino aparece sosteniendo la copa del mundo con las dos manos mientras sonríe con mucho orgullo y emoción. La fotografía es la portada de un álbum que documenta algunos de los momentos más emotivos del final de Qatar 2022 y vaya que se vivió harta emoción, ¿verdad? en este mundial. Sobre el pie de la foto de su publicación, Leo escribió bien agradecido que estaba de alcanzar ese logro en su carrera que prácticamente era el único que le faltaba. El deportista abrió mucho que soñó con ganar un mundial y además le dedicó un trofeo a sus fanáticos y por supuesto a su familia. Así mismo, felicitó al resto de sus compañeros. Pero vayan, vayan las polémicas que estuvieron metidos de Argentina, pero uy, ese es otro micrófono. Por si no fuera suficiente la cantidad de likes que consiguió el post de Messi, su publicación, también es la más rápida en alcanzar los 50 millones de me gusta en Instagram. Y además también supera la cantidad de likes de cualquier otra imagen y video en redes sociales. Y no es lo que le digo, todo un muchacho, un chico influencer, ¿verdad? Con esta publicación, la estrella del fútbol rompe el récord que antes le pertenecía a la publicación del famoso huevo. En caso de que no le pierdas la foto del nuevo famoso viral en 2019 y tuvo como objetivo destronar a la Kylie Jenner, ¿verdad? Quienes antes eran las unidad con las que tomas like por el Instagram, de más, mejor corre al Instagram del mejor tijuanano. Y denle like a todas las publicaciones para que le ganemos al Messi. Como era de esperarse tras ganar la Copa del Mundo Qatar 2022, el futbolista del Paris Saint-Germain también ganó más seguidores. Hasta el momento se calcula que 25 millones de personas le dieron follow tras su victoria. No hombre, es lo que le digo, todo un muchacho influencer. La segunda publicación con más likes en Instagram es la del huevo. Y en tercer y sexto lugar, publicada por diferentes cuentas, está la foto tomada por Annie Lebovitz, por Louis Vuitton, que presenta a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo, que manda el primer nombre. El puesto número 5, la Copa, una foto en la que Ronaldo anuncia el nacimiento de sus ministros, de su chilpa yates. Así, Cristiano y Messi se coronaron como los personajes más populares de la televisión. Pues además ocuparon propuestos en la lista de las publicaciones con más likes en Instagram. ¿Qué onda pues? Entonces va a correr al Instagram de La Mejor Tijuana y llevar like. Hay que superar al huevo y al Messi. Córrale al Instagram La Mejor Tijuana. También síganos en nuestras redes sociales. Pero nosotros seguimos con más, con La Mejor 97.